UNEFON ILIMITADO PRESENTA me llevan a otro lugar imagínate yo era un niño amado pues porque se va porque me deja los episodios más terribles que pueda vivir un niño yo aprendí a hacer esto yo a lo mejor no no hablaba con dios como ahora pero hacía chunguitos para que ese bullying esa cosa que pasara ese tormento eso no pasara bueno pues un episodio más un episodio que hemos esperado muchísimo tiempo porque es impresionante el amor el cariño la vibra que tiene como conecta con toda la gente 42 años de trayectoria y es difícil yo creo que es muy difícil siendo payasito llamar tanto la atención y despuntar tanto de tantos que hay que a todos les mando muchos abrazos besos y buena vibra y mucho respeto pero por lo mismo no es nada 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 fácil ser tan conocido tan famoso y además evidente tan querido chumbancito mi querida chumbancito cómo estás mi yo ni en mi casa me tratan así no es verdad ni en la mía tampoco quedémonos aquí a vivir los dos juntos a vivir los dos juntos pues fíjate que no eres feo habría que ver cómo tienes tu chumbancito fíjate que siempre he tenido la gente a pensar que como payasito uno no tiene que tener un bombón o algo sí no soy normal también como chica sí claro que es un cosita pero es es bombón o es malvavisco yo siento que es como si fíjate que es como de esos malvaviscos así porque como no me hicieron la circuncisión está como trompudo y la verdad señorita lo vamos a pasar increíble lo vamos a pasar padrísimo hoy está con nosotros chuponcito vamos a hablar absolutamente de todo ya saben tómense algo con nosotros salud mi querido chupón saludcita vamos a empezar a a darle bien la verdad si la cargaron si te debe no de hielos le pusieron le pusieron más hielo que así que de fresco es que aquí andamos bajos de presupuesto todos tratamos de no hacerlas con una lata sacan cuatro vasos oye chuponcito amo amo la combinación de voces que hace de repente de chuponcito y de repente como que entra otro personaje nada más para empezar nada más para abrir boca me puedes contarnos puedes contar un chistecillo oye chicole donde a ver a ver está el chavito el chavito de que está leyendo en un libro de historia y de repente no 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 puede ser no a poco si híjole como la duda papá papá aquí dice en el libro que venimos de del chango ay no sé pregúntale a tu madre y va mamá que quieres es cierto que venimos de chango no hijo algunos por cesárea muy bonita oye es difícil hacer una combinación de voces muy bueno fíjate que eh el 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 imagínate el no puede ser ay a la siguiente a esta voz chillona no mucho y la de alberto imagínate todo a ver a ver voz de chuponcito dime hola como estas hola como estas Jordi voz de papá cabrón felicidades por tu problema Jordi voz de mamá ay Jordi ay me siento feliz estar aquí Jordi voz de alberto gracias Jordi por traerme aquí ay que bonito está padrísimo chuponcito José Alberto Flores y te faltó la de ay no tienes una voz si como es ay gracias por estar aquí conmigo gracias ay se llama Terry se llama Terry 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 oye ¿cuánto te interesa en maquillarte? una hora una hora una horita si ¿te puedes maquillar en el coche como muchas mujeres que son muy hábiles o no? no no puedo no no es difícil tiene que ser y la desmaquillada una hora de maquillarte ¿cuánto en desmaquillarte? menos de cinco minutos o sea en friega así con la toallita vámonos cremita y ya hay una muchas mujeres de repente ay con qué me desmaquillo hay una crema o unas toallitas así que digas estas son las más fregonas claro que sí claro ¿cuáles? puedes decir puedes decir yo utilizo derma algo así derma ajá este y esas son ¿y son toallas o es crema? toallita y pum 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 sí con una este una tomo pedazo pedazo y ya es necesario echarle un poquito de agua ajá y este la bala con un buen jabón porque si no si se queda pues va afectando tu rostro claro yo de verdad afecté mi rostro como no tienes idea 42 años de estar trabajando y yo tú hayas dejado grasa y cuando fui con el dermatólogo me dijo tu piel está arruinada y ahorita estoy en un tratamiento para ir quitando todo lo malo de mi de mi rostro ¿te ha tocado una cosa seria tú pintado de payaso? sí sí claro claro el pasarme un alto el pasarme un alto el chucaro con otro carro así me ha tocado de que un roce ajá eso ya este ya era tiempo atrás pero sí y en lugar la gente pues te te están ahí los policías y oye una foto y yo así sí claro sí tomándote la foto y con los policías y yo señor oficial y casi no me ha tocado cuando traigo el personaje no con la voz de Alberto señor oficial discúlpeme no 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 quería hacerlo nunca me ha tocado pero fue perdón fue una payasada oye viviste de chiquito en Nesa naciste en Nesa nací en Nesa Jordi en el 69 ok sí ah bueno ya no sé si si hablarte de Chupón o de de Alberto de Alberto sí Alberto Alberto nació en el 69 en el 69 ok naces en el 69 en Nesa cuánto tiempo viviste en Nesa lo que me cuenta es que en el mismo año eh se trasladan mis padres a a una colonia eh que se llama Santo Domingo ajá en Coyocán Pedregales Santo Domingo Coyocán ajá ahí empieza todo cuando estaban los pedregales las piedras los es que allá son piedra volcánica todos los pedregales en la tierra y todo eso yo lo lo que recuerdo es a partir de tengo unas fuguitas ahí de una caída que tuve no recuerdo a un terreno a un a un pozo un hoyo un hoyo sí en un lote baldío en un terreno baldío ajá claro eh piedra volcánica donde había de cuando yo tengo esa fractura ajá eh salgo del hospital ya salgo y viene un una rotura ajá de de parte de mi familia ok me yo salgo no sé cuántos meses pasan y me 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 quitan de mi familia o me llevan de mi familia a vivir en otra parte tú vivías con tu mamá juanita exacto y mi papá que tu mamá juanita era mucha parrita bajita muy bajita cuánto cuánto más o menos yo híjole unos bajita unos 50 es mucho no unos 50 es muy bajito bajita unos 50 más o menos tu papá híjole uno era una persona que le llegaba casi la mitad un 80 uno más o menos 70 y tanto un 80 tu mamía que se dedicaba híjole una hijo de Jordi una señora luchuna como no tienes idea no soy de los que me gustaba poner sobrenombres ni decir chacha ni eso pero era cama de llaves cómo se le puede decir una persona que te dedicaba a ayudar a hacer el quehacer de las casas a hacer el servicio en las casas y un papá albañil ok entonces tu mamá hacía servicio en las casas su papá era albañil este en este momento bueno me estoy ubicando en el como dijiste en el pedregal de Coyoacán en Santa que dijiste Santa Domingo en Santo Domingo ok tu papá siempre se dedicó a la albañilería o hacía otra cosa antes él antes era chofer ahí se conocieron cuando trabajaban en una embajada creo mi mamá haciendo comida exquisita comida y mi papá de chofer se conocen ahí pero ya después de ahí pues vienen otras pues carencias no sé qué pasa y mi papá se dedica a la albañilería y mi mamá a pues ayudar en casas ok oye este tu papá fue caballerango en algún momento sí 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 fue caballerango ok él 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 era de Michoacán ajá entonces había todo lo que lo que un caballerango era el cómo montar cómo acarrear cómo poner el los cinchos el todo todo de mi papá la silla todo el rollo todo eso y qué pasó no siguió de caballerango por qué él pierde pues pues la herencia o la herencia no sé mucho no es poco no era alcohólico lo quiero decir no era alcohólico pero una persona que le gustaba tomar la fiesta y todo entonces pierde le gustaba mucho irse a los a los toros porque él venía de una familia muy adinerada ok en toros caballos en las carreras de caballos todo eso ajá baraja todo él era pues uno que le gustaba la fiesta un un hombre así ajá un fiestero un fiestero un fiestero exactamente oye y este oye que dices las carreras de caballos apostaban sí claro sí él me platicaba ajá sí yo aprendí muchas cosas por él porque él él apostaba en caballos todo eso y pero tenía el mal hábito yo lo conocí poco tiempo de tomar ok no me gustaba eso ah o sea tomaba y jugaba jugabas solamente con los caballos o jugaba con más cosas le gustaba apostar a ella no a mí ya no me tocó vivir esa etapa de la apuesta a mí me tocó vivir la etapa de del trabajador el albañil y el que pues se iba a echar sus sus chupes sus chupes te entiendo muy bien ahí porque mi papá tuvo problemas de alcohol muy serios durante muchos años entonces yo sé que y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo que ha tenido una situación parecida es muy difícil ser un niño ser un niño olvídate de un niño chiquito simplemente ser un niño ser una niña y tener un papá que tiene problemas con el alcohol en mi caso mi papá llegaba todos los días con broncas de alcohol borracho gritando diciendo y eso a mí me me daba mucho miedo me impactaba mucho yo estaba muy chiquito en tu caso ¿qué pasaba? cuando a mí me me llevan a otro lugar imagínate yo era un niño amado por los hermanos yo soy el el sexto hermano el más chico son seis ¿verdad? son seis somos seis bueno ahorita cinco porque una hermanita se falleció lo siento mucho entonces cuando a mí me me quitan esa parte y me llevan a un lugar donde que ni siquiera me dijeron oye vas a ver así nada más aquí te vas a quedar y y sí ¿por qué? ¿por qué me voy a quedar aquí? y me dejaron ¿en otra casa? en otra casa ¿sin tu mamá? no sin mi mamá sin nadie nada más ahí haz de cuenta ¿y quién vivía en esa casa? él mi medio hermano mi medio hermano ¿y tu medio hermano a qué se dedicaba? él era conserje conserje de un edificio ¿como portero? sí exacto portero de un edificio ¿nos vivías con tu medio hermano que era el portero del edificio y con quién más? él era él era vivía con su esposa y venían siendo mis dos sobrinos el hijo y la hija ¿y tú de repente cuando llegas ahí ¿qué explicación te dieron de aquí te dejamos? nada fue por eso que era fíjate que te voy a decir una cosa en la vida he vivido tantos episodios pero ese uno de de eso fue doloroso doloroso como no tienes idea como nadie solamente los que han vivido esto se pueden imaginar el dolor no porque me haya quedado ahí solo sino por lo que vino después de que me quedé solo ahí todas las cosas que vinieron que lastimaron mi alma mi vida mi mente y muchas cosas y el rencor que empecé a agarrar con discúlpame el rencor que empecé a agarrar con con mi papá porque ni siquiera iba a verme la que iba en ese mismo edificio mi mamá iba a lavar entonces llegaba a lavar y a planchar entonces yo yo veía y ya tenía me dejaban tantito porque ella tenía que seguir planchando y lavando lavaba y bajaba lo que ella estaba entendido y lo planchaba y mientras ella estaba planchando yo la veía pero cuando se iba otra vez mi mundo se acababa mi vida mi mundo y no era eso porque yo sabía de género y no entendía pues por qué se va por qué me deja y pero fíjate que eso me hizo fuerte porque yo Alice era el yo aprendí a hacer esto Jordi ¿qué significa esto para ti? no sé juntos siempre chonguitos o como si suerte suerte chongos o sea que las cosas salgan bien exacto yo aprendí a hacer esto porque no quería vivir situaciones que me lastimaban en el alma yo a lo mejor no hablaba con Dios como ahora pero hacía chonguitos para que ese bullying esa cosa que pasara ese tormento eso no pasara y me quedaba así yo y y fueron gracias fueron dos años de de vivir eso cuando se iba tu mamá ¿cuánto tiempo faltaba para que la pasaba para que la volvieras a ver? ¿cada cuándo la veías y cuánto tiempo? eran cada dos veces a la semana entonces cuando le tocaba ir a la van exacto y eran dos dos horas tres horas pero yo no podía estar todo el tiempo con ella porque ella lavaba y ella planchaba ¿qué te decía mientras lavaba y mientras planchaba? que me portara bien que las personas me amaban que estaban dando por mí por un futuro eso sí no tengo de de mi hermano y su y su pareja mi cuñado jamás solamente una vez que me robaron mi mochila hubo una nalgada pero siempre fue el estar bien una escuela bien todo eso o sea te cuidaron mucho sí te llevabas con las personas del edificio digo al ser tu medio hermano portero te llevabas con los demás o no la gente fíjate que gracias a Dios siempre la gente no sé la gente me ha querido como Alberto me ha respetado me ha querido porque no sé que algo ven en tu servidor que siempre de verdad que siempre he sido muy respetuoso me han enseñado siempre el respeto entonces yo siempre respetaba al al anciano con con todo respeto lo digo al anciano al niño al joven a la jovencita a la señora a todo mundo yo le cantaba a una a una viejita que no veía le cantaba a una de de Juan Gabriel que decía tú estás siempre en mi mente y me daba una moneda ella decía ahorita te voy a dar y me daba una moneda de a cinco te acuerdas no sé si las grandototas de cinco y me pagaba tenías buena voz para cantar o era solo la ternura de que era era la ternura yo creo soy malo cantando pero yo creo que era la ternura un niño de seis siete años cantándole y llegabas y les tocabas en la puerta les voy a cantar o qué no me mandaban a hablar sí me mandaban a hablar ok y qué canciones cantabas además de la de Juan era la de Juan era nada más siempre en mi mente y yo ya no me siento solo la de mi guitarra era la de tú está siempre en mi mente y la de mi guitarra este yo ya no me siento solo ya tengo un amigo ya soy muy feliz pero no tocabas nada no nada nada más le cantaba y siempre cinco pesos o había quien se la dejaba así el máscara yo me decía a la señora que lo pedía decía híjole no está yo creo que sí ve porque siempre me da la de cinco pues sí sí yo decía sí 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 es que era fácil ubicar la de cinco sí claro claro oye y entonces ese era como pues tu trabajo ¿cuántos años tendrías? fíjate que yo tengo esa duda de si pasó el accidente a los cinco o seis años pero a mí me llevan a a primero de secundaria y ella es cuando vivo episodios bonitos pero los episodios más terribles que pueda vivir un niño un niño ¿cómo qué? el que me desgarraran la piel el que me desgarraran la piel el que me hicieran tomar botes y botes de agua botes de agua hasta que yo devolviera ¿era algún castigo? te voy era ahorita te explico el ponerme en una orilla de un edificio de no sé cuántos pisos la bardita era así porque nada más era que no se fuera al agua atormentarme de una manera ¿por qué te lo platico? no para no para tirarme ni nada no, no yo te estoy preguntando que nada me nada me pudo tirar nada ¿y tú no le platicabas esto a tu mamá cuando iba a la lavada? a mí me amenazaban de voy a matar a tu mamá y el pensar que le fueran a hacer daño te quedas callado te quedas callado hasta que un día dices a ver me está pasando esto mamá y no te creen de verdad pasa yo tenía mis hermanos unos hermanos amorosos amorosos a mi a mi hermanas un papá pues imagínate de Michoacán cuando yo le dije esto a mi mamá ella me dijo te voy a pedir un favor hijo ¿me amas? le dije me amas con locura no le cuentes a nadie esto no le cuentes a nadie esto y oye ¿por qué? porque son capaces de matarlos creo que por esta entrevista se van van a saber lo que me pasó de niño pero ya pasó ya pasó y no me no me tiro no me tiro te agradezco mucho la confianza yo creo que hay mucha gente que en este momento se está espejeando contigo porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene que la verdad quizá fueron maltratados o abusados y por miedo nunca dijeron nada por respeto por cuidado por una amenaza como en tu caso y yo creo que pues qué bueno que esta entrevista sea una opción para que si bien los responsables se enteren o tu familia se entere y sobre todo que muchos papás eso es lo que a mí se me hace más importante que los papás se enteren de que hay situaciones muy complicadas y que no le puedes decir a un hijo no te creo porque si un hijo te dice algo tan duro tan fuerte hay que ponerle atención ¿no? hay muchísimos tipos de abusos físicos que los papás de repente ¿por qué esa niña tú ya no se le quieras acercar a ese padrino o a ese compadre ¿por qué ese niño tiene tanto miedo de ese tío? o sea hay muchas cosas fuertes y te agradezco mucho porque sé que me duele mucho que te duela tanto pero también sé que con esto muchos papás están diciendo ay caray mi hijo está bien cuidado mi hija está bien cuidada le haré por eso hay que hacerle caso a nuestros hijos cuando dicen estás inventando no es cierto tal no, no o sea un niño no inventa generalmente esas cosas y hay que escucharlo a la primera porque si le cerramos la puerta desde la primera vez el niño va a tener miedo de volverte a decir más veces pero bueno afortunadamente pasaste esa etapa evidentemente el pasar una etapa así no significa que ya no la traiga uno cargando como todos podemos ver tú tienes tu niño interior con lastimaduras yo tengo el mío con muchas lastimaduras y seguramente mucha gente que lo está viendo que lo tiene con otras lo bonito también es salir adelante pero sobre todo ir sanando a ese niño pasa este tiempo vives en esa casa dijiste dos años y regresas con tu mamá sí después que hablo eso me lleva me regresan a la casa o sea sí funcionó lo que dijiste sí funcionó o sea tu mamá dijo no vuelvas a decir nada porque los va a matar pero vente para acá mi hijito y vámonos sí sí funcionó por eso y lo platico porque hay que hablarlo no estoy en contra jamás de que lo que tengas que decir háblalo siendo la verdad claro siendo la verdad siendo la verdad sales llegas con tu mamá otra vez ya a tu casa exacto tu papá ya no estaba sí todavía todavía sí sí yo llegué normal mis hermanos me amaron tengo una familia muy amorosa aquí lo guardo yo lo voy a vender una bromichuela para que te alivianes amigo y entonces regresas a tu casa y una vez que eras en tu casa las cosas están tranquiles ahí sí vivía de un giro ok vivir con con los hermanos con la mamá con mi papá yo pues no tuve tenía ese rencor todavía con el papá claro y luego tuve un papá que que no me demostraba su amor no era un un te quiero un te amo no 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 yo yo aprendí amarlo después de que falleció él se empezó a poner malo y cometí un error fíjate que de de gobesito el peor error que tú puedes cometer ello se pone malo y a mi hijo ya adolescente joven no recuerdo yo estaba acostado y mi mamá estaba de viaje no sé él ya estaba enfermo y tenía su aire el aire que si el oxígeno y recuerdo que esto me decía este hijo ayúdame y yo ay hijo ayúdame y ya me paré oh que quieres así que quieres así ayúdame ponme el cómodo yo cargándolo con ese esa juventud tonta esa inmadurez mi papá alto llenito ay a ver y humillándolo de verdad humillándolo yo a ver súbete y haciendo cosas terribles yo acabó y ya le dije ay las palabras que no las saco porque eres tan cruel hijo conmigo pero es que tú ya apúrate así yo ya con el cómodo ya apúrate ya me quiero dormir porque eres tan cruel ya le quito el cómodo y de repente me dice dame más oxígeno y ves que hay una valvulita le pongo el oxígeno necesito más y ya está todo ya ya está todo y yo todavía y necesito oxígeno y ya vi que estaba algo mal ya estaba hablo a mis hermanos este un terreno donde vivíamos todos un terreno en donde cada un terreno no sé cuántos metros divides y cada quien seis hermanos ahí viviendo si y le fui y le digo a mis hermanos algo le pasa a mi papá y si ya le faltaba en aquel entonces no había no había celulares no había nada te tenías que ir al teléfono que estaba como a tres cuadras hablar a la ambulancia la ambulancia llegó media hora tarde y en el camino fallece mi papá en el camino fallece mi papá y me quedé traumado así fui lo para mí fue el peor hijo que pudo existir en ese momento el portarme así el ser tan tan malo en ese momento y otro otro en mi en mi adolescencia otro choque donde me volví apático yo no lloro es raro que yo llore todo el mundo pero en los funerales no lloro en los en los enterros no lloro me volví apático ¿normalmente no lloras? no en un me que me esté muy duro si siento lo añoro lo extraño lo quisiera oye papá perdóname oye extrañas extrañas piensa que ahora que te den un un jalón de orejas no sé pues se lo puedes decir pero es que a veces no ya no están aquí para escucharnos con el oído pero nos escuchan con el corazón o sea yo creo que mucha gente que hemos perdido a alguien sentimos que nos escuchan más y que están más cerca de nosotros que antes entonces pues no dejes de hacerlo ten la seguridad que te está escuchando no a veces fíjate que chistoso a veces cuando estamos aquí con los oídos físicamente no escuchamos y a veces cuando alguien está más lejos escucha mejor entonces piénsalo así y hoy en la noche que te vayas a acostar que te despintes en esos cinco minutos este y que te puedas acostar en tu cama pues dedícale unos minutitos antes sí ¿no? sí vamos a ir rápido a un corte vamos a hacer rápido un refil y este para que nos refilen esto y compártanlo si creen que a alguien le pueda ayudar esto por favor compartan oigan ¿cómo están? espero que vayan bien el otro día me contó un cuate que estaba viendo una de las entrevistas y ya cuando se estaba poniendo bueno se le congeló la imagen caray ya no pudo ver lo que quedaba del video si a ti también te ha pasado varias veces te tengo un super tip para que te pongas bien vivo fíjate ve a tu tienda más cercana compra un sim un e-phone recarga con un e-phone ilimitado para que disfrutes de todas las entrevistas y además las comentes porque un e-phone ilimitado te da llamadas mensajes megas y redes sociales ilimitadas para que no te quedes con ganas de platicar sabroso con todo lo que nos están diciendo aquí en la entrevista ya cuando te acabes todas las entrevistas pues te puedes echar no sé una serie un juego o simplemente escuchar tu música favorita mientras mira échale aguacate y limón a tu recarga con un e-phone ilimitado para que veas al final de la entrevista que la verdad está muy buena conoce todas las recargas ilimitadas en www.elephone.com.mx oye Chupón ¿cómo nace Chuponcito? ¿cómo ya entiendo toda esta historia? ¿pasan los años? esta etapa de coma y todo lo que es muy duro que me platicaste pero ¿en qué momento dices quiero ser payaso? yo traía la espinita te digo que yo cantaba hacía cositas y todo y una vez vi un escenario digo escenario una fiestecita con los globos a este y dije híjole soy de aquí soy de aquí le digo un amigo oye dile que hoy pueden dar a su fiesta yo soy el payaso me dice ¿cómo? ¿cuántos años tenías? como nueve ocho o nueve años y le dijiste yo voy a ser payaso nueve años ah pero ya en la fiesta estando en la fiesta no, no, no yo le dije al amigo oye dile y que va corriendo el chamaco también oye que dice dile que sí para gratis que no para gratis entonces ya no, no de verdad esto cambia el cambia mi vida ajá cuando yo me dicen sí rápido mamá así yo de verdad me lloré mamá primero agarraba de abajo de la cama empezaba a escarbar lo que es las moneditas sacaba las arañas las pelusas pero yo trataba de sacar lo que yo encontrara de dinerito de dinerito ajá a mi mamá le digo mamá mamá por favor préstame necesito porque voy a voy a ser payasito para la fiesta nunca me preguntó el por qué lo vas a hacer ¿no? ¿cuánto necesitas? quiero un par unas acuarelas unas acuarelas y híjole yo cuando veo a mi mamá se desprende haz de cuenta la gente no me lo cree pero ella saca un monedero o un pañuelo un pañuelo y se desprende Jordi se desprende de sus últimas a ver si te alcanza todo lo que tenía todo lo que tenía y yo la veo me valió gracias y me fui corriendo ¿dónde compraste las acuarelas? en una papelería que no sé si exista se llamaba nardos corrí ¿va nardos? nardos así se llamaba la papelería nardos no sé por qué aún existe todavía este compré las acuarelas y llego me pinto empiezo a hacer un pantalón y lo pinto con pinturas viejas que estaban ahí se pegaba olía no sé si a todos los puse happy pero olía a pintura de de vinílica no de aceite se pegaba en mi piel estaba fresca la pintura los tenis los zapatos que me había pensado mi papá que eran grandes los pinté todo lo hice igual y no se rieron nada más los drogaste me eché limón me eché limón para poner mi cabello así haz de cuenta que ya traía como la loción me eché limón ya todo te pagaste el pelo sí cuando llego no así así como ahora y llego y nadie se rió ah perdón todos se ría antes de que yo empezara a hablar dije ¿a qué yo creo que si era o era el traje el traje no sé y se reían y fue un éxito fui un éxito pero tenías una rutina habías pensado unos chistes nada no hasta compré unos dulcecitos con lo que sobró 10 dulcecitos en el cual al niño que dijera algo se lo daba uno así salgo y le voy con mi mamá y fue un éxito fue un éxito pero espérame ¿te acuerdas qué dijiste? o sea ¿te acuerdas así de qué digo? no recuerdo lo único que recuerdo que se veían oye y entonces haces el show la gente se divierte ¿cómo te sentías tú? soñaba de cuenta que yo me sentí el mejor ya llego y yo dije ¿por qué se rían? ¿por qué? pues si no dije nada le dije no me se rieron y todo y antes de que yo empezara pasó el tiempo me di cuenta que no era el me compré un maquillaje más profesional ya no eran las acuarelas y ya como que perdí y dije pues ¿por qué ya no se rían como antes? y viene que la acuarela yo me la ponía y se cuarteaba entonces hacía una carita como de viejito de viejito entonces la gente se ría por eso ¿por qué? porque se te rompía el maquillaje se rompía el maquillaje ok entonces yo hablaba así a partir de ese momento todo cambió cambió mi vida Jordi ¿todo para bien? todo para bien ¿hablabas así? apenas como que quería como que era antes era como yo utilizaba esas dos voces a ver el que está allá pásale échale ganas échale ganas así como ocupaba las dos porque no aguantaba la primera es básica de payaso claro sí es como la de payaso uno exactamente así era así era y empezaste y luego te llamaron a otra fiesta de ahí otra 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 evidentemente ya cobrabas ya empezaba a cobrar ya ese día pagué ya empezaba a cobrar mi primera fueron 70 pesos ¿qué hiciste con 70 pesos? le regresaste a tu jefa ¿no? no no creo que no le regresé no ¿te acuerdas que hiciste con tus primeros sueldos? empecé a comprar a mí las pinturas el maquillaje bueno ya lo empecé a comprar era utilizar cosas irme a a comprar la tela la tela para mis nuevos trajes que yo los mandaba a hacer y y yo los cosía y todo ok sí de verdad oye y este fuiste ¿has regresado a la papelería? hace poco que que falleció un amigo pase por ahí ahí estaba la papelería sí estaba ahí estaba pero nunca ha sido vestido nunca nunca ay estaría divertido estaría no divertido sino interesante que entraras como chuponcito les dijeras oigan aquí nació reglámale sus acuarelas salieron mal regresen mis cinco pesos regresen mis cinco pesos entonces empezaste a hacer shows y más shows de niños ya luego ya inventaste un texto un show sí claro hay escuela para payasos así de ay reprobé payasos uno reprobé payasos dos ¿no? ay me fui extraordinario de narices chingao exacto ¿se estudia para ser payaso? bueno sé que sí ahora ya pero tú estudias tú estudiaste jamás fui como solitario sí solitario sí este cabello este le digo al mamá oye ¿por qué tengo el cabellito así? ay hijo yo tuve la culpa le digo ¿por qué tuviste la culpa? ay cuando iban haciéndome chum pedo y así quedaste así no 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 es cierto no 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 oye ¿por qué chuponcito? chuponcito es el nombre porque el nombre de un payaso es importante sí claro eran los sobrenombres Jordi del barrio me decían tapón de alberca chupón benito podoque este todos los apodos que los sobrenombres que eran de un niño bajito y como llenito y chanchito entonces chupón chupón ¿te molestaban te molestaban los apodos o no? no 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 era sin querer los amigos de un chupón y salió este personaje chuponcito chuponcito chupóncito chupóncito ¿cómo es el primer contacto con la fama? te llaman a un a un este casting ¿no? a un casting no sé si era de vida TV o de Se Vale no empiezo a tocar puertas programas de de las televisoras y hay uno donde eh inicio donde salgo sin el personaje porque ahí era no se puede decir ella porque era con Polo Polo se llamaba con ganas o sea así se llamaba el programa y ponían unos huevos eran chistes sí sí ahí salgo como Alberto y gano varias etapas eh gano eh concursos todo eso y me ven ah no tú tienes talento chavo y yo dije ah pues de aquí soy pero yo tenía un personaje no no Alberto yo tenía chuponcito y este jamás me hablaron jamás ya sabes jamás me hablaron y yo dije o sea te dijeron tienes talento pero no te llamaron exacto ya nunca me llamaron maldita televisión jajaja y y viene algo eh programas eh otros programitas en el cual nada más paso eh desapercibido chuponcito y viene un programa que se llama eh que era con hazme reír ajá creo que un programa en el cual yo era yo era chofer Jordi era chofer de una familia que de verdad este era chofer y yo les pedía permiso todo el tiempo déjenme ir a este casting déjenme ir digo de verdad déjenme ir y ellos me conocieron porque les trabajaba de también de payasito adelante me daban todas las facilidades fui a ese casting de hazme reír ves que son filtros chitros y y Facundo Facundo algo que no puedo olvidar de Facundo que le tocó y me dijo Facundo te tengo dos noticias una buena y una mala ya en el último filtro y le dije sí sí dije pues la mala y dice la mala que no pasaste dije la buena que el chit pasó yo me traumé lloré y hice pero que crees al día siguiente para esto había un programa de Se Vale y cual hice un casting de payasitos perdí esa misma semana voy a lo del lo del casting hazme reír no quedo y al día siguiente yo hace un nuevo casting para Se Vale entro gano quedo en segundo lugar de no haber quedado dos días antes en ninguno de estar en los últimos lugares quedo en segundo lugar y dice la productora van a ser dos minutos cada quien y el que logra hacer reír así nos decía se llama Mercedes le mando un beso la quiero mucho y la conozco y es una mujer y no sabes cómo habla de ti muy mal no hombre como que le mando mucho la quiero mucho yo también porque de verdad que le debo esa oportunidad y me dijo este dos minutos el que los aproveche y adelante y hacer rutinas yo hacer rutinas ya las escribía todo y algo fresco que yo tenía era hacerlas yo no copiarlas entonces al hacer eso empezó ese esa de que la gente y yo de repente me decían un actógrafo y yo decía un actógrafo y yo como pues si yo no sé hacer un día puse mi firma la de Alberto la real la real cedo los derechos y me dice uno con esta así con dije pues como eso es mi actógrafo no invéntate uno con tu nombre nada más sí claro y ya puse una careta chuponcito y se la firma y nunca me imaginé estar ahorita aquí en una entrevista con ti ay no hombre como crees yo feliz yo la verdad admiro mucho tu trabajo admirabas algún payaso mucho sí claro fíjate que hace pillen cepillen era como el yo creo que de muchos fue claro cepillen después fue lagrimita lagrimita es un tipazo entonces eran mis dos a seguir a seguir yo porque hiciste tantos castings porque confiabas tanto en ti porque sabía que tenía talento yo sabía al ver que hacía reír yo sabía yo que había algo y cómo te volvías a levantar de cuando te decían no pues no quedaste mal quedaste en el último lugar o no quedaste cómo hacer el siguiente casting cómo le hacías no otra vez igual a a formarme la gente que luego cómo es un casting el casting no es de de pues ya no no es fórmate y eso también les pasa a ustedes porque es fórmate tienes que ver si sí si la haces o no entonces era yo de creer en mí creer en lo que yo hacía no y además la verdad es que eres buenísimo buenísimo y qué bueno que lo hiciste porque bueno hay mucha gente que si tú crees en algo tienes que seguirle a veces no estás en el momento oportuno no estás en el lugar oportuno o hay alguien que lo hace mejor que tú en ese momento pero eso no significa que tú lo vas a hacer mejor que esa persona más adelante entonces qué padre que que seguiste estando ahí y entonces a partir de este programa con Mercedes te empieza a ir muy bien con esos dos minutos y en ese momento ya empiezan los autógrafos sí mucho y la televisión la televisión sí eh había rumores me habla de la otra televisora me dicen oye te das de cara sí y me dicen oye no te quieres pasar me dice un y le dije pues no me la verdad vamos a hablar no me pagaban y se vale me vente año y medio da gratis escribiendo fíjate pero es bien importante que lo sepamos o sea luego la gente piensa que ya estás en la televisión y te pagan y la televisión la verdad es que es mal pagada lo que aprovechas la televisión es el cuadro como se llama la vitrina para que afuera puedan contratarte sí pero así que digas que bien pagada la televisión pues no pero y le digo pues que crees ya me me hablaron y va a haber tanto no aguántate aguántate dame ahorita suben a las oficinas y llegan me dice en aquel entonces era domingo que le ayudaba a Mercedes domingo sábado lunes el día que fuera sí domingo sí le digo oye domingo pues ya me voy dice no 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 espérate ya está aquí te vamos a dar tanto y aguántate dije para los pasajes y me quedo aquí que voy a hacer allá seguías viviendo en Coyoacán sí lo que vivían tus papás y tu familia claro o tus hermanos sí claro el barrio y entonces ya te empiezan a pasar una lana para tus pasajes oye y lo que se estaba pagando en Televisa era igual que lo de TV Azteca o menos o más no era más ah perfecto ah sí claro y además era Televisa así de verdad yo veía Televisa sí y y era más entonces ya y ahí la oportunidad convencí en el TV y que ya todo el mundo me conocía ya yo iba en los pasillos y y me saludaban artistas me saludaban y yo decía pues si al contrario yo tengo que saludarlos así y me decían chuponcito y yo decía señor pues y yo no me daba cuenta yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después de verdad de que te estaba yendo muy bien de que me estaba yendo bien siempre he tenido una duda ahorita que decías de Polo Polo y de con ganas este yo quiero muchísimo a Polo Polo le mando un gran beso y un gran abrazo lo adoro muchos años de otro rollo de muchas cosas que hemos hecho juntos nos hicimos grandes amigos y ahora me duele mucho que sabemos que Polo Polo pues ha tenido un problema como muchísimos adultos de perder la memoria te da miedo la memoria cuando cuentas chistes cuando no hay un poco de nervio de madres como era este chiste no tal ya se me están olvidando las cosas o no fíjate que si Jordi y si te lo digo si tengo hay un un gran problema en mi en Alberto y en que no retengo las cosas no me dicen tienes que mandar este saludo tal tal y yo sí sí y y lo olvido gracias a Dios tengo el talento de improvisar pero no no todo el tiempo sirve porque para la escuela no me sirvió como improviso de verdad como improviso y se troné fui los chistes si te lo sabes bien los aprendo y como los vas contando me ha pasado en que en show se me olvida como el personaje le vale ay se me olvida luego se los cuento y lo dejo así lo dejo así de verdad así híjole se me olvida pero luego se los cuento bien y me sigo con otra cosa sí cabrón pero ya van cinco así Jordi porque si tengo no no retengo sí tienes un chiste estrella que dices este chiste sí o sí todo el mundo lo va a encantar así como los artistas tienen una canción con la que cierran el concierto ah sí claro sí sí claro son armas de que ya lo traes si no si no paso con este ay te va a meas con este seguro con este seguro oye bueno empieza la fama empieza te empieza a ir muy bien también empieza a subir la cantidad de dinero claro Jordi claro y cambia tu vida mucho siempre fui muy trabajador siempre desde niño te acuerdas que yo te platicaba siempre yo quería le decía a mi mamá ver una casa de láminas Jordi de láminas de albesto con polines yo era así era tu casa sí era con polines casa lo que decía mi mamá teniendo una albañila en casa hijo y ves tu casa cómo está con tabique sobrepuestos casi las láminas los polines son son las vigas de madera las vigas y polines así había un polín y no puedo mentir porque está en medio de la casa que se iba a caer en las láminas se iba a caer porque la viga se 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 pandió entonces tuvieron que poner un polín en el cual estaba en medio de de la del cuarto del cuarto donde vivíamos mi padre mi madre y yo sí ahí está y los otros hermanos también vivían ahí no cada quien ya vivía como a cada quien pero tú todavía vivías claro tú eres el más chiquito sí exacto y entonces empiezas a ganar dinero y pudiste cambiar la casa fíjate que a mis padres ya no les tocó vivir eso porque ellos fallecen mi padre fallece a los 18 años mi padre cuando tú tenías 18 18 años y mi madre a los 22 ok sí 21 22 pero alcanzó a ver tu mami que fue la que más vivió tu éxito y ya en la tele no no porque eso pasa hace 12 años 12 aproximadamente ajá y entonces este pues bueno entonces la casa pues ahí se quedó ¿y cuándo te sales tú de de Santa Santo Domingo de Santo Domingo me salgo hace cinco años más o menos hace poco sí me voy a rentar a un departamento ajá ¿ya tienes ya tienes una casa? sí claro claro sí sí oye y están bien las paredes todo porque ustedes le saben ¿no? sí claro a ver la mezcla aquí tal tal ahí les encargo por favor lo quiero en media bóveda sí yo bueno yo la yo la diseñé junto pues a pesar de que no soy tan no me veo tan listo ahí hago mis cosas yo diría todo lo contrario a mí me pareces extremadamente listo gracias Jordi este hago diseño todo se lo muestro a un a una persona que sabe un arquitecto y le digo lo quiero así porque sí y hace una una casa bonita digo bonita porque así lo sentimos la familia una casa bonita hecha con mucho esfuerzo mucho trabajo y bien bendecida qué bueno te casaste una primera vez exactamente una primera vez hace veintinueve treinta años tengo dos hijas de mi primer pareja ya más grandes ¿no? sí o sea veintitantos tienen ¿no? una tiene veintisiete veintisiete veintiocho años ¿Lisbet? Paulina Paulina y Lisbet tiene treinta años ok la más grande sí y Mateo es el chiquito Mateo es de de mi actual pareja ok o sea de tu primer matrimonio y te divorciaste del primer matrimonio sí fíjate que hay un problema de y te lo voy a comentar como es a mí me gusta decir la verdad había en aquel entonces hay una una situación de divorcio que cuando antes ibas y tú lo platicabas hay papeles en los cuales te dicen tú tienes que venir a firmar tú tienes que venir a firmar y y nunca nunca me divorcié le das de cuenta y te soy honesto nunca me divorcié después pasa el el problema de de que esta señora no se quiere divorciar y después sí después no después sí ahorita gracias a Dios llegamos a hace poco a un término ya de que dijimos pues cada quien hizo su vida y ya gracias a Dios pero actualmente pues vivo con mi con mi actual pareja no están casados todavía no no estamos casados el famoso rejunte eh sí bastante rejunte ¿cuánto tiempo llevan juntos? llevamos nueve años ah bueno no más yo como once años ya desde que nos conocimos once doce años ah pues ya bastante sí oye y este ¿cómo eres con tus hijas grandes? porque me cuentas lo que sentías que te faltaba con tu papá al ser ahora tu papá de Pau y de Lisbeth ¿cómo eres? el más amoros no 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 yo yo trato de de soy híjole solamente ellas saben los amigos la familia ¿cómo soy? puedo les expreso te amo cada momento te amo hija échale te amo te amo a mi pequeño le digo te amo todo el tiempo te amo te amo te amo mucho mucho Jordi mucho demasiado y este ellos saben tu historia de chico un poco de lo que me platicaste hoy ahorita se están enterando ahorita se están enterando bueno a veces eso también es fantástico porque aunque duele es interesante que vean porque su papá ha llegado donde está ahí también lo que cada quiera tiene que pasar ¿me explicó? ahora sí que lamentablemente la vida para muchos pues la hemos tenido complicada y afortunadamente tú le pudiste dar una mejor infancia a tus a tus hijas y ahora al chiquitito a Mateo ¿no? este y las puedes abrazar gozar disfrutar bueno uno va aprendiendo ¿no? claro ahora sí que los papás cada quien hace hasta donde le alcanza porque cada quien porque todos tuvimos unas vidas anteriores y muchos seguimos hoy lo platicaba hace rato con con Manolo seguimos echándole ganas y diciendo madres me falta esto y todavía tengo estas cosas que me faltan estas herramientas y me duele esto pero pues es parte de la vida sí altas bajas pero al final vivir es increíble ¿no? sí o sea es como es parte del asunto es parte de nada más que hay unos madrazos que dices ay sí que no le ves lo increíble hasta después claro lo sé lo sé y sé que después de esto si lo ve eh va a haber preguntas de mis hijas de la familia a lo mejor va a haber no sé qué va a haber después de esto no lo puedo saber preguntas de Mateo si lo ve está es muy listo tiene va a cumplir ocho años pero es muy muy inteligente y va a puede haber preguntas ¿por qué? ¿quién te lastimaba? ¿por qué? en su momento tengo que contárselos pero ahorita pues ya les di un avance y y sé que que a lo mejor les voy a dañar un poquito su corazón porque me aman me aman me aman me aman y a a pero es necesario porque no me gustaría que mi hijo estuviera viviendo eso ellas no y es tarde o temprano tengo chuponcito tiene siete años pero Alberto tiene cincuenta y dos chuponcito el personaje exacto pero Alberto tiene cincuenta y dos entonces pues eh tarde o temprano se tienen que entrar de muchas cosas sí pues la verdad muchas gracias por escoger este espacio y por tenerme la confianza de platicarme bueno a mí y a toda la gente que ve este espacio y este oye tus hijos son así de tus niñas son de eso ¿soy hijo de chuponcito? o sea se sienten muy orgullosas o te presumen lo dicen o hay que manejar un secreto en la casa de no revelen mi identidad como el santo fíjate que que no que ellos ven al papá que ha trabajado lo admiran al al papá al ser humano ¿sí? y no no lo comentan ellas híjole pero o sea no llegan a la escuela así de el papá el papá de Lisbeth el chuponcito sí 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 Mateo luego me dice a él que le me dijeron es que mi papá es chupón así así bueno como que no lo toman así así como ah no sí normal normal pero por ejemplo tú cuando de chiquito porque pues Mateo está a punto de cumplir ocho años cuando lo cargabas no decía él ya me cargó el payaso señores vamos a ir rápidamente a un refil vamos a ir a un refil y regresamos no le cambien por favor que está muy divertido muy interesante y hay mucho 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 mensaje regresamos si les está gustando por favor denle like suscríbanse al canal y compártanlo gracias híjole una persona que nos hace reír tanto y que nos divierte tanto a ti que te hace reír híjole yo soy bien simple me río de todo de todo me río yo me río de todo de las caricaturas de de las de cualquier chiste tontería lo que se dice yo me río sí algo algo es alegre soy alegre evidentemente en una vida como lo hemos ido platicando pues hay todo tipo de momentos momentos que nos va muy bien momentos de echarle ganas momentos de sufrimiento momentos también de situaciones complicadas y en el 2020 te hicieron unas denuncias fuertes de acoso sexual y de violencia digital por parte de de varias mujeres que habían trabajado contigo este evidentemente es un tema pues muy delicado y más que nunca sobre todo por este respeto a las mujeres que que debemos de tener todos los géneros no solamente los hombres sino también las mujeres cómo fue esto qué pasó cómo has vivido esto híjole yo siempre lo he dicho si tú rompes el el vaso si tú lo rompes no puedes decir no lo rompí así así lo pegues así es odio pero si tú no lo rompiste te vas a defender como 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 quieras yo no lo rompí y busquen y hagan y digan yo no lo rompí eso eso lo digo y voy a seguir defendiendo créeme no tendría la cara ni siquiera me hubiera desmaquillado el día que me quité no lo hubiera hecho dejaría que que esto que siguiera el proceso que siguiera el proceso pero cuando yo sé que que no fue así tuve que despojarme de esto Jordi mostrar a esto que me que me da de comer mi familia tuve que mostrarme así este personaje no es es Alberto si porque en el 2021 hubo un video que en tu programa este que hacías semanalmente decidiste hablar del tema te desmaquillaste y dijiste aquí está Alberto y estoy respondiendo y recuerdo que en ese video decías pedía respeto porque se estaba atacando a tu familia a tus hijos evidentemente a tu persona por este señalamiento de acoso sexual si claro ¿por qué decidiste hacer eso? o sea me refiero a hablar y desmaquillarte cuando yo vi que hicieron esto yo dije no no siempre Jordi he dado a la cara siempre en todo en todo siempre mi madre decía di la verdad porque si no tarde o temprano va a salir este si es mentira va a salir la verdad las consecuencias así tú di la verdad tuve que hacerlo Jordi me quité esto y ahí estoy no sabes me gané la gente ya al ir a comer con la pareja ya la gente volteaba a verme ya no sabía si era por el chuponcito o por pues mira que acosa ya no sabías era una es una se vuelve una pesadilla en algún momento sentiste que le faltaste el respeto o pasaste algún límite con algunas de estas chicas que te demandaron no cuando yo yo pongo eso veo eso este yo lo tomé a la lejera yo me enteré de cosas yo dije porque porque afectar este yo me pude haber defendido afectar con cosas con cosas a terceros a terceros a hablar mal de una persona y dije no yo soy muy creyente y se la puse en manos de Dios dije no 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 si y la familia no pero habla no si yo hablo es afectar a terceros y resultó que gracias a Dios ya pasó eso ya pasó ahorita sigue en proceso Jordi no sé este salí bien de la primera ya salí bien supuestamente no se encontró nada 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 absolutamente nada y la la mujer la que era mi ex bailarina pues yo si con ella salí varias veces tuve un con mi actual pareja se enteró y hubo una separación o sea tú estabas con Alejandra tu pareja y saliste con la bailarina simultáneamente y entonces ahí bueno evidentemente ustedes como pareja resolvieron su situación mi pareja se enteró mi pareja me dejó viene ahí eso fue verdad no lo puedo mentir es lo que te digo no puedes mentir algo que sí es ahí salgo con mi salí varias veces con la que fue mi bailarina y hasta ahí pero ahí no hubo acoso no hubo nada no no absolutamente de las tres nada nada por eso me defendí así como es ¿te afectó? ¿te afectó todo esto? mucho mentalmente físicamente bueno en la familia mucho Jordi mucho mucho ¿qué opinas del respeto a las mujeres? no que debe de haber tengo dos hijas tengo mamá tengo dos hijas una pareja tiene que haber un respeto sí y yo estoy de acuerdo que si están y lo digo háblalo háblalo pero si es verdad si es verdad hay cosas a mí me tocó vivirlo vivirlo en la fiscalía Jordi yo entrara yo nunca me imaginaba entrar y que te pusieran un sello te ponen un sellito que dice acosador no delitos sexuales perdón delitos sexuales es humillante es terrible vas con sabía que había sellos hay un te lo ponen un sticker una estampita una estampita amarilla así como un circulito y no sé por qué te lo ponen vas a pasar así a dar tu declaración es horrible es una pesadilla de verdad porque estás viviendo algo que dices si lo si lo hiciste te lo mereces va como va pero si no vives con ese dices ¿por qué? ¿por qué? lo tengo que vivir ¿hoy estás tranquilo? tranquilo siempre Jordi tranquilo siempre ¿por qué? porque sabía yo sé que no hice nada tranquilo siempre pero vives angustiado de de verdad Jordi cuando abres el celular yo así y y la familia lo sabe y ves abogado ahora ¿qué? ahora ahora ¿qué quiere? ahora sí sí me entiende ojalá es que te duela la panza que que no puedes comer que vivís una situación de miedo de angustia ¿qué le dijiste a tus hijas que ya son mujeres adultas? ellas sabían que las conocieron y sabían que que no era verdad las conocieron ¿sí? y conocen al papá tampoco te voy a decir que el papá Alberto es ay todo amor no tiene una mujer tiene un hijo es un hombre es un ser humano pero lo que vive en su intimidad es su intimidad si Alberto vive en su intimidad si si anda en calzones es su intimidad ¿cierto? oye y tu esposa Alejandra cuando pasa esta situación de la bailarina ¿qué te dice? ¿cómo regresan? dices que se separaron te perdona tú le pides perdón esta es una situación pues que ha pasado en muchas parejas de hombres para mujeres y de mujeres para hombres ¿no? una infidelidad ¿qué te dice? ¿cómo cómo por qué decidieron volver a estar juntos? ¿qué te dijo ella? cuando ella ella se da cuenta ella se da cuenta por una fotografía y me afrenta me afrenta y me enseña ¿sí? no puedes ¿cómo te defiendes? es cuando te digo ¿cómo te defiendes de algo que es verdad? ¿sí? si hay escrito si hay es verdad no te puedes defender más decir sí la regué la regué pero ya tiene que sanar entonces hay una se va se va fuera de la de nuestra de mi vida se lleva a mi pequeño se lleva pues está está dolida ¿ella es mamá de Mateo? sí ella es mamá de Mateo tiene que pasar tiempo tiene que sanar mucho tiene que haber mucho mucho pues de su parte perdón no sé si a la fecha me ha perdonado ojalá que sí pero todavía está fue un una tontería un desliz un error que lo pagué claro con su retirada de ella con su rompimiento y con la demanda la pagué y todavía está en proceso todavía está en proceso pero seguimos que no hay nada no hay nada y profesionalmente el trabajo está bien muy bien muy bien gracias a Dios seguimos trabajando veme aquí veme aquí seguimos trabajando que además nos causó trabajo la entrevista porque dos veces dos veces lo coincidimos y una vez te dio COVID ¿no? sí exacto me dio COVID que se puso la nariz roja roja un día que yo voy a hacer entrevista no que chuponcito tiene COVID traiga platanito bueno no es cierto platanito sí así fue creo oye ¿cómo es Alberto? ¿cómo eres como persona? ¿cómo es el Alberto que ya no es chuponcito? yo creo que es buena onda Alberto es muy buena onda es noble trabajador bien soñador híjole bien soñador es buen papá porque quiero quiero darles eso haz de cuenta no todo porque pues tampoco ¿no? pero sí era tampoco pero trato no tiene vicios entonces el vicio es pues la familia comprar cositas ese es su vicio si pudieras comprar ahorita cualquier cosa tuvieras la oportunidad de comprar cualquier cosa no importaba el precio que comprarías un boleto un boleto para mis papás que estuviera para verlos sí un boleto no les no les di lo que ¿a dónde te hubiera gustado mandarlos? que tuvieran todo yorsi le digo a la familia vean un baño bien unas casas una cama de verdad las carencias de la familia era una vivir a mi madre una cocina y no es para que me tire sino que para que la gente valore ver a mi madre guisando en una cocinita con una pestufa de petróleo de petróleo este Jordi que era meter una botella de petróleo petróleo en el cual todo olía petróleo todo ¿por qué? porque era la botella que salía el petróleo y unas como mechas así prendían y ahí ponían las cacerolas y todo se hacía humo láminas del vesto va unas puertas casi tiradas ver a a mi madre llegar a mi papá si me entiendes claro por eso todo lo valoro por eso soy me defiendo lucho y y cuando tú me preguntaste es un oye es un boleto como una vez me dijo mi hermano ¿ayudarías ayudarías a mis papás si vivieran? ¿les darías? y híjole qué pregunta es no sé si alguien ha pasado el que no tiene nada y de repente Jordi no te voy a decir que soy un millonario pero los tengo porque he trabajado y trabajo ¿sí? todas esas carencias aunque era una familia amorosa y todo no dejan de de ser difícil por supuesto entonces no te sientes muy orgulloso perdón por interrumpirte de que ahora tus hijos viven otra realidad claro pero sabes yo estoy cometiendo un gran error yo el ponérselas fácil yo no los enseñas a valorar las cosas bueno estás a muy buen tiempo sobre todo con Teo sí mucho mucho oye yo te quiero ofrecer un que hagamos un ejercicio algo muy sencillo este es un canvas para hacer un cuadro estas son unas acuarelas como tus acuarelas iniciales como como aquí tengo las mías y tengo dos tengo dos este botecitos de agua y dos pinceles tú si quieres agarra todo porque ni la has pelado bueno salud salud antes de que le metas el para que te funcione y yo tengo aquí mi cuadro también bueno mi canvas para poder pintar tú pues bueno eres bueno para las acuarelas así empezaste ¿no? bueno ¿cómo se llamaba la papelería? ¿qué painas? no nardos 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 antes las calles eran por nombre de flores árboles plantas entonces esa calle era nardos ahora creo que se llama miston no mistli mistli creo bueno por ahí ¿pinta algo? sí ¿pinta algo que te dé seguridad? ¿pinta algo que te haga sentir confianza que te dé tranquilidad que te que te inspire no sé si tú sabes pero yo soy un experto pintor me enseñó mucha gente pensaría que Salvador Dalí que todavía convivimos más bien coincidimos en algunos años pero no fue Salvador Dalí el que me el que me ayudó sino fue Pepillo Origel pinta cabrón pinta cabrón pero pinta cabrón para pinta algo que te dé que te dé tranquilidad que te dé confianza lo que te decía y que represente para ti algo importante sobre todo con las acuarelas que tanto que fueron tan importantes en tu vida ¿ya no usas acuarelas? ¿dónde? que si ya no usas acuarelas chingadas no ahora ya tengo dinero o cupos price ¿has hecho grafitis o no? no fíjate que híjole una vez mi tontería de joven hice un grafiti y puse mi firma Jordi la firma y me dice me recuerdo que también la original la de la chequera la chequera y me dice alguien me dijo ¿qué pena? le dije ¿por qué? ¿cómo pones tu grafiti y pones tu firma? le dije pues para que sepan no me mandaron a despintarla y me encontraron me encontraron porque era mi firma ¿por andar de vándalo? exacto un payaso vándalo sí pero eran mis cuando eran mis tiempos de adolesa tú me dices cuando acabes mi querido chuponcito es como yo lo sentí Jordi ok a ver me puedes mostrar el tuyo y puedes mostrar a la cámara y explicarnos qué es lo que a ti te da confianza ¿qué es? fíjate Jordi eh desde que yo te platiqué de de la infancia y después mi adolescencia todo lo que viví en los lo que he pasado Dios es Dios es mi Jesús yo soy de amo vengo de familia cristiana yo creo que si no fuera por las oraciones de mis de mi familia de las personas yo no estaría ni siquiera aquí dándote eh esta entrevista Jordi y Dios ha sido de verdad Jesús ha sido esta parte esta esta roca él y porque puse puntitos esos que hice mi familia Jordi que me ama con mis errores con mis virtudes y ahí está pero la la el fundamento el que me me cuando me dijiste di quien es Dios yo también quise ser un símbolo de de confianza un símbolo de perseverancia un símbolo de inspiración y un símbolo especialmente de de fortaleza y es este es tu madre es Juanita que lamentablemente ya no está aquí pero que en cada trabajo que en cada salida que en cada casa que en cada lugar en el que tuvo que trabajar cansarse como muchas mamás cada quien en su medio que la varajé no como me dices hoy hoy todo lo que está aquí en frente de mí que es una persona exitosa y trabajadora se lo debe también a esas bases a tu padre con todos sus defectos y problemas y también a su madre con todos los ejemplos y virtudes me platicaste de dos años que no pudiste estar con ellos y que lamentablemente sufriste mucho sí pero sólo ellos sabrán por qué no tenías que estar ahí sí y yo te puedo asegurar que mucho de esa perseverancia de ese trabajo de esa de ese ser humano que eres hoy es gracias a ella gracias híjole que te voy a contar algo rápido sobre estaba viendo su su dentadura ella perdió sus dientes perdió sus dientes no quería salir se sentía mal salía con la boca tapada y ahorró 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 para sus dientes y la familia no sé si lo sepa o no pero ella era quien yo vivía no sé dónde fue a poner sus dientes pero se los hicieron mal por lo por lo barato y y su boquita le quedó mal masticaba mal pero ella me decía no me importa no me importa que me lastime no me importa pero tengo mis dientes ahora que tengo dinero y la veo Jordi no sabe ser el dolor esos dientes saluditos esa mamá esa señora trabajadora luchona y híjole qué detalle el ver este cuadro no sé si me lo voy a llevar pero por supuesto que sí de verdad Jordi hace que que mis entrañas mis recuerdos mi añoranza regresen a esa a esas piedras esa tierra a eso y por eso Jordi me vas a seguir viendo y la gente haciendo reír y gracias Jordi de verdad tu equipo esto no me lo esperaba no me lo esperaba que me sacaras tanto tengo que dar muchas explicaciones lo tengo en mi mente que tengo que dar muchas explicaciones en casa pero mira con este ya salgo ganando y verte llorar no sé por qué no sé si se trate de hacer llorar pero ya este programa hay programas de hazme reír y todo eso hazme llorar entonces gracias gracias a todos Jordi a ti a la gente esta es esta es la señora y este un día Jordi les voy a enseñar a mi papá a ese señor fuerte como sea de su carácter a cada uno de mis hermanos y eso gente trabajadora y que gracias a Dios de verdad tengo esto Jordi tengo amigos hace rato que platicamos antes del programa yo venía preocupado nervioso y yo te dije tranquilo venía nervioso pero dije hazlo Jordi lo que tengas que sea hazlo y yo dije sí porque aquí se habla de lo que es la neta aquí el que viene nunca me dijiste aquí el que viene hace llorar o no sé pero ahorita con mi mamá contigo verte llorar verlos a ellos veo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo bien y voy a seguirlo haciendo bien Jordi gracias yo te agradezco muchísimo yo también yo siempre digo que yo soy el primer el primer público de esas entrevistas porque tengo la oportunidad de estar aquí cerquita de ti igual que todo el equipo y agradezco mucho porque estas entrevistas me han dado la oportunidad de aprender de mucha gente de darnos cuenta que todos somos humanos de darnos cuenta que hay muchos aciertos y también hay muchas cosas que uno puede enfrentar y hoy aprendí mucho de ti aprendí mucho de tu papá pero aprendí todavía más de tu mamá me encantó todo lo que hablaste de ella me no tuve la oportunidad de conocerla pero pero la aprendí mucho a veces no tienes que conocer a alguien para aprenderle por eso dicen que la historia no hay que olvidarla porque si no estamos condenados a repetirla y y me encantó me encantó escuchar de tu mami escuchar de tu papá de tus hijos de tu mujer de Ale que tuve la oportunidad de conocerla y especialmente de ti gracias y solamente como final quiero decir que es muy lindo tu dibujo pero que se me salió más chingo del mío gracias a ustedes por estar siempre aquí si les gustó por favor suscríbanse y compártanlo si creen que haya alguien que le pueda gustar distraer o ayudar distraer distraer o ayudar compártanlo gracias amigo gracias un efón ilimitado presentó gracias a todos y y y y y y y y y